Bueno, Emilio, un partido complicado y difícil, que nos quedó uno a uno. ¿Qué análisis hicieron rápidamente el partido? Bueno, creo que estuvo complicado, tratamos de entregarnos al máximo, pero así lo puso Dios, no podemos hacer nada. Él es el que uno propone, pero Él dispone. Creo que queda mucho en frente y así. Ahora, bueno, ¿en qué puntos, en qué aspectos, Costa Rica falló un poco para que se comunique el partido? Bueno, creo que dejamos lanzar ese gol, viene de un centro, una jugadora, cada vez sea, y por error le pega la frontera y entra. Creo que ya jugaban al error de nosotras y aprovecharon, supieron manejar el partido. Y ahora, bueno, tienen que rápidamente, nuevamente, concentrarse en el próximo partido, que es Nicaragua. ¿Qué tiene que mejorar, Costa Rica, para este partido? Yo creo que falta un poquito del futuro. Solamente creo que tenemos el equipo para seguir adelante y eso todavía termina, creo que queda mucho por delante. Todo esto está Dimitrin. Dej 15,000, 5�,糖, limpieza vs 200,000, 600,000,000 y 100,000,000,000,000 Gracias.